Hablando con los papis de esta cocker me dice que lo afeite y por primera vez les dije que no, que no lo voy a afeitar, que me dejaran hacerle un corte bien lindo y me dejaron y nos pusimos muy felices. Miren estos cachetes peludos, vámonos. Empezamos haciéndole en la espaldita la número 7 y vamos a dejarle una hermosa faldita y sus piernas. En la cabecita vamos a bajarle un poco, le cepillamos bien sus piernitas y su faldita para que quede bien esponjoso el corte. Recortamos sus paticas, trimeamos su carita y creo que terminamos hermosa. Ponemos una bandana, los quiero mucho, soy Patty Love, déjenme sus comentarios.